¡Bienvenidos a la grieta del invocador! ¡30 segundos para los súbditos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un tumba más! Una maldición sobre la tierra ¡Suscríbete! 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 ¡Contempla los horrores de las islas! ¡Nunca se ha destruido! ¡La delirio de la Corte ha sido destruida! ¡Buen intento! ¡Los restos tendrán un besosito! ¡Nunca se ha destruido! ¡Una tomeja del equipo abajo ha sido destruida! ¡Nunca plaquear! ¡Se lo esperan, Tera Vía! ¡Suscríbete! 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 ¡Aniquilar! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Asesinato triple del Equipo Rojo. ¡Viene el Equipo Rojo! ¡Venga! ¡Viggle al Equipo Rojo! ¡Encontentación! El Inhibidor del Equipo Azul así destruir. ¡Nunca plática! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!